La Banderas del Naranja La Banderas del Naranja En el setenta y cinco nació el sueño De cuatro locos que con fe y valor Fundaron la A de B blanco y naranja Son treinta años de gloria y honor Son décadas de lucha en el ascenso Con el único sueño de triunfar Con el apoyo grande de la hinchada Una pasión naranja popular Ubite a la emoción de una bandera Que luce los colores del amor Que den a los estadios por el vera Pintado de naranja el corazón Es una multitud esperanzada Que aborda el tren de la felicidad Una ilusión que ruge apasionada Y va sembrando el gol en la ciudad En el setenta y cinco nació el sueño De cuatro locos que con fe y valor Fundaron la A de B blanco y naranja Son treinta años de gloria y honor Son décadas de lucha en el ascenso Con el único sueño de triunfar Con el apoyo grande de la hinchada Una pasión naranja popular Una pasión naranja popular Una pasión naranja popular